Cuando yo entré al IPADE, yo ya era directora en operadora de bolsa, que era la casa de bolsa más grande de México. En la empresa de factoraje era directora regional. Yo entré al MEDEX de 31 años y la primera mujer de toda la generación, que fue pues toda una experiencia interesante. Bueno, yo creo que el reto más importante fue las horas que le tienes que dedicar a la maestría. El nivel de las participaciones era muy bueno y era un nivel de participación alto. Cuando tienes un grupo de esa magnitud, es un grupo muy competitivo y la gente se prepara para las sesiones. O sea, no llega la gente improvisado. Yo creo que el IPADE, gran parte de venir al IPADE y del aprendizaje del IPADE es el tiempo que tú le dedicas al estudio. O sea, le tienes que dedicar el tiempo suficiente si realmente quieres enriquecerte con la experiencia del IPADE. Si quieres hacerlo ahí medio leyendo y medio estudiando, no te vas a enriquecer con lo que te puede dejar el IPADE como profesionista, ¿no? Cuando yo acabé la maestría en el IPADE, me entrevistaron para varios lugares, pero uno de los que fui, Grupo Financiero Vital, hoy es HSBC, y me entrevistó el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores para el puesto de director general. Y ambos se llevaron una buena impresión mía y él me entrevistó y pues era la última palabra para ver si yo entraba, ¿no? Entonces, cuando llegué a su despacho, leí mi currículum y entonces ya le platiqué yo de todo lo que hacía y me dijo, mira, tu currículum es perfecto. Y me dijo, tenemos dos problemas. Uno, que eres mujer. Y el segundo problema que tenemos es que eres un bebé. Y el tercer problema que tenemos es que no hay ninguna mujer en este nivel en el grupo financiero de director general. Yo dije, ya me está bateando, ¿no? Siempre, como mujer, te tienes que esforzar para que te den el puesto. O sea, no te puedes quedar ahí callada de que, ay, sí, pobrecita de mí, ya me voy, ¿no? Efectivamente, nada más que no vas a encontrar ningún candidato, le dije, en México, que sepa más factoraje financiero que yo, dos, que te pueden enderezar esta empresa que tiene bastantes problemas de cartera vencida. No vas a encontrar a nadie que tenga el carácter que yo tengo, porque yo sí tengo un carácter bien plantado y puedo trabajar con cualquier equipo de gente. Entonces echó para atrás así en su sillón y me dijo, bienvenida al grupo. Mi experiencia en el IPADE fue que cuando yo llegué al IPADE venía, pues, del mundo de los números, ¿no? De saber, pues, mucho de finanzas, de contabilidad, de economía, de todo eso. Para mí fue una revelación el tema de factor humano y también, por ejemplo, la importancia que le daban a materias como política de empresa, la parte economía, la parte comercial. La parte de operaciones, para mí creo que también fue muy importante, pues, cómo debes de funcionar con procesos y debes de saber que los procesos, pues, tienen un fin que es finalmente darle el mejor servicio al cliente. Entonces, yo creo que a mí el IPADE me acabo de formar para poder ser un buen director general y llevo ya hoy 30 años de ser director general. Tengo una empresa que se llama Lucas 5, que tenemos 23 años en el mercado. Yo les digo a los directores que contratan gerentes, directores, directoras, ¿no? Les digo, cuando una mujer llega a una posición directiva, de verdad, es porque es 10 veces mejor que un hombre. Porque cuesta mucho trabajo, o sea, que te reconozcan tu valor, tus conocimientos y todo, aún, yo creo, hoy, 30 años después. Entonces, una mujer, por ejemplo, cuando llegas tú a una junta de trabajo o cuando das una participación aquí en el IPADE, pues, tienes que saber que lo que vas a decir es inteligente y que está razonado. Solamente te ganas el respeto, pues, siendo muy formal en tu trabajo y dedicándole mucho tiempo. El ser mujer ejecutiva y ser exitosa sí te requiere muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo de ti. ¿Por qué te va a seguir la gente? La gente te sigue cuando sabes a dónde vas como líder. Como director, siempre tener, pues, una buena planeación financiera, ¿no? De los temas o de los puntos que se les olvidan a los directores y a los directores generales es que tú, como director o como director general, debes de ser una persona institucional. O sea, a ti te contrataron como director general para que cuides los intereses de la empresa para la cual trabajas. Y eso creo que aplica para cualquier nivel, ¿no? Entonces, cuando tú tomas las decisiones pensando en tu interés personal, nunca vas a ser un buen director. Tú tienes que cuidar la permanencia de la empresa en el largo plazo y que dé trabajo a muchísimos mexicanos. Tiene uno que cuidar los intereses de la empresa para la cual trabajas. Tienes que ser leal a la empresa para la que estás trabajando. Y pade.